Hola, soy el Efecto Oacenaza y he llegado a transformar tu vida y la de nuestros usuarios, buscando fortalecer la cultura de servicio y aumentando la satisfacción de todos nuestros usuarios. Acompáñame y se parte del cambio. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Estás muy pesado? Sí, pues tómalos tú, yo voy por escalera. Pequeñas acciones mejoran el día y transforman vida. Estar presente significa apoyar en cada momento. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te mostremos cada día que en Cenaza somos... ¡Una gran familia!